La Secretaría Distrital de Ambiente entregó certificación a la nueva sede de la Embajada de Ecuador en Colombia como parte del Programa de Reconocimiento Ambiental a Edificaciones Ecoeficientes PRECO. La entrega del reconocimiento contó con la presencia de los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia María Ángel Holguín, así como el secretario de Ambiente, Néstor García Huitrago, en el marco de la ceremonia de inauguración del nuevo edificio. El diseño de la nueva edificación incluye aprovechamiento de la luz y la ventilación natural, sistemas de utilización de agua lluvia, techos verdes y otros criterios propios del ecurbanismo. Por otra parte, el Aula Ambiental Artística Intenerante Awambari llegó al territorio del Sumapaz, donde campesinos e indígenas unieron esfuerzos al lado de la Secretaría Distrital de Ambiente para rendir homenaje a la laguna Los Tuncos, buscando reivindicar la defensa del páramo, la autonomía y la gobernanza del agua en el marco del plan de ordenamiento territorial.